En España, de un joven matrimonio de biólogos de Málaga, crían huevos de mariquitas o de escarabajos para después convertirlos en insecticidas ecológicos. La idea les vino a raíz de su pasión por los reptiles y por la dificultad de encontrar insectos vivos para su alimentación. Si podemos producir huevos de insectos para nuestras culebras, pensaron, ¿por qué no crear una empresa, la primera de España, dedicada a la producción de insectos que actúen de plaguicida natural contra las plagas agrícolas? El agricultor coge los huevos, los va soltando por las plantas o por el área que esté afectada por la plaga y estos huevos, al encontrarse una temperatura ambiental, eclosionan y empiezan a devorar pulgones. Se trata de luchar biológicamente contra las plagas que destruyen las plantas. El agricultor consigue así no dañar el medio ambiente con los plaguicidas químicos tradicionales y no tener que cambiar cada año de producto porque el parásito ya está inmunizado contra el nuevo pesticida. Económicamente sale más viable, primero porque es más barato y segundo porque los plaguicidas genéricos, cada año el agricultor se tiene que ir gastando más dinero para obtener el mismo resultado. De momento, Javier y María tienen que conformarse con producir los huevos de insectos en su propia casa, aunque calculan que el próximo año habrán facturado más de 80.000 euros.